Vamos a seguir, o sea, el objetivo un poco de la clase de hoy es seguir entendiendo cómo se programan clases en Java que ya no van a ser clases estáticas, ¿vale? Acordaos, resumo ideas importantes, se pueden hacer clases en Java static y eso es lo que se va a poder ejecutar, eso es lo que va a poder tener variables que existen una sola vez y siempre y todas las pruebas que hemos hecho hasta ahora van con clases static, con métodos estáticos, pero también se pueden hacer clases y de hecho la mayor parte de las veces haremos clases que no son estáticas, ¿vale? Como esta vector 2D. Es el primer ejemplo que vamos a desarrollar, haremos más cosas. Entonces vamos a seguir desarrollando y aprovechando este ejemplo para meter algunos conceptos más que tenemos que entender antes de poder ponernos a hacer clases como lo más. La idea inicial de la clase, quiero que la entendáis bien, es si tengo un tipo de datos que no existe, me lo tengo que crear, ¿vale? Entonces cuando necesito un double, ya tengo el double. ¿Podría hacer una clase double? Claro, pero no la vas a necesitar porque ya tienes un double. Sin embargo, cuando necesito una persona, como cosas que hicisteis por ejemplo en Python, ¿podrías tener un nombre, unos apellidos, un DNI, todo en variables separadas? Claro que puedes, pero el perjuicio, la pega que hay con eso es que siempre tienes que llevar esas variables por separado. Si quieres un método que haga algo con una persona, le tienes que pasar como parámetros el nombre, el apellido, el DNI y la dirección. Cuatro parámetros. Si quieres un método que compara dos personas, le tienes que pasar ocho parámetros. ¿Veis? Entonces como que siempre tenemos que llevar una relación ficticia entre variables, entonces la parámonía orientada de objetos lo que nos permite es fusionar esas variables en una. De momento eso es lo que estamos haciendo con el vector 2D. Fusionamos dos variables, la coordenada X y la coordenada Y en una. ¿Podríamos hacerlo con dos? Claro, de hecho muchas veces hay métodos que reciben X e Y. Pero a partir de que tenemos esta clase ya no hará falta recibir X y Y por separado. Recibimos un solo objeto que tiene las dos cosas, la X y la Y juntas. Esto tiene dos ventajas. La primera es simplemente el hecho de juntar datos. Esto es lo que se empezó a conocer como estructuras. Es el struct de C. Que es junto dos datos o más datos en uno y los manejo en conjunto. Pero la mayor de las ventajas, es la segunda, y es que esos datos pueden tener comportamiento. Que es la auténtica programación orientada de objetos. ¿Vale? Eso es lo que estamos empezando a hacer. ¿Entendido hasta aquí? ¿Alguna duda que queráis contrastar con el código que ya vimos el otro día? Pues tengo una clase vector que voy a ir ampliando. ¿Vale? Voy a ir añadiendo cosas. ¿Vale? ¿Qué cosas vamos a ir añadiendo? Poco a poco. Algunas cositas que pueden ser interesantes. Primera cosa interesante. Hasta ahora no hemos comentado nada de comentarios en Java. Así que hemos visto que podemos hacer comentarios con barra, barra, ¿no? Entonces imaginaos que yo quiero comentar un poquito de qué va la función getModulo. Yo podría hacer un comentario con barra, barra. Y podría decir, devuelve el módulo del vector. ¿Vale? Está bien. Es una manera de que cuando luego un programador viene a esta clase y la lea, entienda lo que este método hace. Sin embargo, si el programador es usuario, pensar en que vamos a tener que ponernos a menudo en dos sitios distintos, con esto la programación orientada a objetos, que es cuando estamos programando la clase vector 2D, estamos, digamos, dentro de la clase. Pero hay otro momento en el que ya la habremos programado, en el que estaremos fuera. Y en ese momento, acceder a esa información no es viable. ¿Vale? O sea, estás fuera de la clase, ves que hay un vector. ¿Qué hace el vector? Pues sabes que tiene un método getModulo. Os voy a enseñar cómo se ve desde fuera. Desde fuera es desde aquí. ¿Sí? Entonces, aquí te pones aquí y dices v.control.espacio. Ah, vale, hay un getModulo. ¿Pero qué sabes de él? Lo que dice el nombre. Que devuelva un double. Que se llama getModulo, que devuelva un double. Aquí vemos la importancia de nombrar bien los métodos. Si los nombras bien, más o menos con el nombre ya te imaginas. ¿Vale? Devolverá el módulo y el módulo es un double. Pero imagínate que no sabes lo que es el módulo. ¿Sí? Vale, entonces, Java tiene una característica importante que otros lenguajes no tienen. Y es que es autodocumentable. O sea, hay una manera de hacer los comentarios en las que Java puede interpretar el compilador de Java. Bueno, una herramienta asociada al compilador de Java, Javadoc, puede interpretar esos comentarios y autodocumentar el código para que el programador externo, el que está accediendo a tu clase, sepa un poquito más. Entonces, os voy a enseñar a hacer esos comentarios. Y a partir de ahora los vamos a hacer siempre. De hecho, os voy a animar a que los hagáis. Y vamos a evaluar parte de los entregables porque hayáis este tipo de documentación. ¿Vale? Entonces, en lugar de hacerlo así, primero os lo explico y luego os digo la manera en la que se hace ese eclipse más rápido. Hay un segundo tipo de comentario que es el comentario de bloque. Que en lugar de ser barra, barra, es barra, asterisco y acaba en asterisco, barra. Cuidado con este comentario porque no se puede anidar. ¿Vale? O sea, no puedes hacer un comentario de bloque dentro de otro. Porque el primer asterisco, barra, cierra el primer barra, asterisco, con lo cual el segundo asterisco, barra sería un error de sintaxis. Probad hacerlo y veréis que no se puede. Pues, salvo esa salvedad de que no se pueden anidar, cuando quieres documentar algo, en plan un texto gordo, en lugar de poner barra, barra, pues pones asterisco, barra. Bueno, pues hay una sintaxis especial que es tan sutil como poner barra, asterisco, asterisco. Y diréis, joder, vaya invento, ¿no? La más de intuitivo, vale, pues efectivamente, nada de intuitivo. Pero una vez que te lo sabes, pues ya te vas acordando. O sea, hay muchas cosas en los lenguajes que son de experiencia. O sea, según vas entrando en el lenguaje, hay cosas que tienes que ir aprendiendo y que al final te salen solas. Entonces, ese comentario ya es diferente. Ese comentario significa que es un comentario javadoc. O sea, cuando empieza en barra, asterisco, asterisco, el comentario es javadoc. ¿Qué diferencia hay desde el punto de vista sintáctico? Poca. Pero desde el punto de vista operativo hay mucha, porque hay una herramienta que es automatizable en el entorno de java de desarrollo, que se llama también javadoc, que si se lanza de forma sistemática sobre tus ficheros fuente, te genera documentación automática de esos ficheros. De hecho, genera unos html. Si alguna vez he hecho alguna búsqueda ya estos días en java de alguna función, vamos a hacerlo en un navegador. Vas a cualquier navegador y dices javadoc. Yo que sé, quieres buscar la función de string y quieres buscar una función que haga un substring. Substr. Pues aquí verás una documentación de string. Todo esto que veis aquí es la manera estándar de documentar en java. ¿Quién lo ha generado? Lo ha generado la herramienta automática de lo que os hablo. Lo ha generado javadoc. ¿Cómo? Directamente desde el fichero string.java que los programadores originales escribieron. ¿Y qué tiene? Tiene una descripción pormenorizada de todos los métodos y demás que tiene la clase. Por ejemplo, aquí habrá una lista de métodos. Y dentro de la lista de métodos ordenados por orden alfabético, pues habrá un substr. Substring. Y aquí tienes la documentación de substring. Bueno, pues esta documentación que os estoy enseñando como programadores la podemos hacer en nuestras clases. Bueno, de hecho la debemos hacer en nuestras clases. ¿Cómo? Simplemente por la sintaxis que os acabo de contar. O sea, antes de cada método pones un comentario de javadoc y automáticamente el sistema de java te podrá generar esa documentación de esta manera. Con lo cual no tienes que hacer un doble esfuerzo de por una parte escribir el código y por otra parte escribir un documento, un Word o lo que sea, documentando el código. En el mismo código se documenta, lo cual es una gran ventaja, pero también requiere una disciplina. Entonces lo que os voy a pedir a partir de ahora es que siempre documentemos el código que hacemos. Por ejemplo, ¿cómo documento el GetModulo? Os enseño el truco que vamos a utilizar muy a menudo. En lugar de hacerlo a mano, me pongo en cualquier sitio de la línea del GetModulo, del principio de un método, ¿vale? Source, Generate Element Comment. Esta es una de las teclas rápidas que os recomiendo que os aprendáis porque la vamos a utilizar mucho. Fijaos que me ha generado el propio Eclipse una plantilla que efectivamente empieza por barra asterisco asterisco y que luego tiene un simbolito que empieza por la arroba, el return s. Esos son un par de códigos que no hace falta que os aprendáis porque los iréis viendo y son unos pocos. Básicamente hay uno para los parámetros. En este caso no hay parámetros, luego no hay parámetros, pero veréis que cuando haya parámetros. De hecho, luego haremos un método con parámetros y lo probamos. Pondrá arroba parámetro por cada parámetro. Y cuando hay valor de retorno, que aquí sí que lo hay, te pone un arroba return. ¿Qué tienes que documentar como programador? Dos cosas. Lo que hace el método en general y lo que hace cada uno de sus elementos. Cada uno de los parámetros, cada uno de los valores de retorno, que suele habrá uno como mucho. ¿Vale? En este caso, GetModulo. Pues, ¿qué podríamos poner aquí? Perdón. Después del asterisco, del segundo asterisco, calcula y devuelve el módulo del vector. Si lo llamáis norma o lo llamáis de alguna otra forma, pues podríais aquí aclararlo, ¿no? Podríais poner, por ejemplo, lo voy a poner en el return. Devuelve el módulo del vector calculado por Pitágoras. ¿No? La raíz cuadrada de la suma de cuadrados. Incluso podríais escribir lo que es el módulo del vector. Podríais escribir lo que es la longitud. ¿Perdona? ¿Y qué es el módulo del vector? ¿Perdona? ¿Qué es el módulo del vector? ¿Qué es el módulo del vector? ¿Vale? Si lo escribes con barra a barra, ¿me preguntas? No, no. 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 Ah, ninguna. El tema del source es que te hace, te lo hace automático, sobre todo ahora solo tenemos un return, que no es nada, pero cuando tengamos cuatro parámetros, automáticamente te genera los cuatro arroba parámetros con los nombres de los parámetros. Entonces es más cómodo que andarlo escribiendo tú, pero no hay ninguna diferencia. O sea, aquí es el que tienes muchas ayuditas que te van a permitir en menos tiempo hacer lo mismo. O sea, pero básicamente lo puedes escribir. Sin ningún problema. Eso sí, te tienes que saber la sintaxis, que como veis no es de la cosa. Barra asterisco asterisco y luego un arroba parámetro para cada uno de los parámetros y un arroba return para el valor de retorno. Hay más cositas que se pueden contar en un comentario, ¿eh? Se pueden incluir URLs, se pueden incluir gráficos, imágenes, o sea, hay más cosas que se pueden hacer en un gajabado, pero las esenciales, de momento, las que vamos a ver son documentar qué hace el método, qué hace cada parámetro, qué significa cada parámetro y qué significa el valor de retorno. Lo de parámetro era arroba parámetro o arroba parán, es que no. Pues esa es la típica cosa que, si no te acuerdas, le dices a Eclipse que te la haga. Voy a hacer un ejemplo de método con parámetro. Yo que sé, imaginaos que queréis multiplicar al vector, ¿no? Un producto escalar, o sea, que queréis ampliar, escalar el vector. Con un zoom, por ejemplo. Podéis llamarle zoom o podéis llamarle escala. Voy a llamarle escala. Si hago el source dmditelementcomment, ¿veis? Por eso os digo, esta sintaxis es la que no te tienes que memorizar si te lo hace Eclipse. Arroba parán es la sintaxis que hay dentro de un gajabado para documentar el parámetro. Y después del arroba parán se pone el nombre del parámetro. Ojo, y además en el mismo orden. Si hay tres parámetros, pues pones los tres parámetros con los mismos nombres y en el mismo orden. Por eso, lo que preguntaba, ¿se puede hacer a mano? Sí, pero os va a ser mucho más cómodo hacerlo a máquina, ¿no? O Eclipse, los ides, tienen la ventaja. Con un lenguaje como Java, que nos obliga a escribir tanto de más, tienen la ventaja de que esas cosas de más, que son mecánicas, que son sistemáticas, Eclipse te ayuda. Entonces, mi recomendación es que las aprendáis, sea Eclipse o cualquier otro IDE que tengáis, que lo primero que hagáis con un IDE sea bucear en las opciones que os van a ayudar cuando estéis codificando, porque vamos a ganar mucho tiempo de vida, o vamos a poder dedicar el tiempo a cosas más interesantes, ¿no? Bueno, veis la idea, ¿no? Entonces, eso es un javadoc. Una vez que he hecho el javadoc, Eclipse ya lo hace todo automático. Entonces, fijaos la diferencia ahora desde fuera. Desde fuera hago prueba vector, voy a getMódulo, control espacio, y ya no solo veo getMódulo, ¿veis esto amarillo que antes no estaba? ¿Qué es eso? La documentación de tu método. Y ahora sí, tienes una información mucho más completa de lo que es getMódulo. Ya no solo te devuelve un dado, sino que te dice lo que hace. ¿Qué reglas hay que seguir aquí? Pues aquí también es un poco a gusto del programador. Hay programadores que documentan mogollón y ponen cuatro párrafos, hay programadores que ponen una línea lo más concisa posible. Yo os diría que mejor pecar por exceso que por defecto, ¿vale? Porque siempre puedes no leerlo, pero si no está, seguro que no lo lees. Así que ante la duda, escribid. Ante la duda, describid lo que cada método hace. Pensad en cosas que son obvias al principio, pero que no son obvias después. Por ejemplo, estás haciendo un método de la persona, ¿no? Que comentábamos antes. Y tienes un montón de cosas a la persona, devuelve dirección, devuelve no sé qué. GetPeso. ¿Es un método autoexplicativo? Sí, del peso, devuelve el peso a la persona. ¿Qué documentaríais en un jabadok? Devuelve el peso. ¿Hay algo más que pondríais en un jabadok? En kilogramos. La unidad de medida es súper importante. Claro, parece una tontería, porque si es del peso de una persona, ¿en qué va a ser? En kilos, ¿no? 45, serán 45 kilos, no serán 45 gramos. Vale, pero si luego tienes toda una jerarquía de clases, que tienes animales, con personas, con no sé qué, con objetos. Un mosquito son 45 gramos o miligramos, pero una persona son kilos y tienes que andar interpretándose. Entonces, este tipo de cosas son las que se deberían poner siempre, si no están claras en el nombre, y muchas veces en el nombre es imposible que todo esté claro, son las que hay que completar en la documentación. Obviamente, las funciones obvias, como las que haremos hoy, no hace falta documentarlas mucho. El módulo, pues está claro, el módulo, ¿no? Como mucho explicas lo que es el módulo, ¿no? Como he hecho ahí, que la longitud. Pero, siempre es conveniente, y veréis que cuanto más complicadas sean los métodos que hagamos, más importante es hacer bien la documentación. ¿Vale? Bueno, entonces, norma a partir de ahora, documentar todo lo que vayamos haciendo. Bueno, todo, a ver. Yo os diría que al menos hay que documentar los métodos públicos. Los métodos públicos, ¿por qué? Porque son los que se usan desde fuera. Este concepto de desde fuera, creo que no lo he comentado antes, insisto un poquito en ello. Esto es la base, chicos, de la ingeniería. ¿La ingeniería cuál es una de las bases? O una de las bases importantes. Las cajas negras. ¿No? ¿Por qué hacemos ingeniería tan complicada? Porque alguien antes que nosotros ha hecho la ingeniería un poco más básica. ¿Alguien ha hecho un chip en el que sabes que metiendo 12 voltios por no sé qué patita, te sale 0 voltios o 5 dependiendo de no sé qué por otra? ¿Tienes que preocuparte cada vez que haces eso de cómo funcionan internamente los transistores, de cuál es la circuitería, de si está con una tecnología o con otra? No. Solo te preocupa la funcionalidad. Toda la ingeniería se basa en cajas negras. ¿Vale? Quien diseña un puente sabe que si pone no sé qué tipo de hormigón va a aguantar no sé cuántas toneladas. Por metro cúbico, por metro cuadrado, lo que sea. No tiene que andar pensando en hacer el cálculo de este tipo de hormigón con no sé cuánta piedra que pasará, porque eso ya está calculado. ¿Vale? Ya hay una caja negra, ya hay una especificación que determina eso. En software nos pasa igual. Si tuviéramos que programar cada una de las 15.000 líneas de nuestro programa y tuviéramos que saber al detalle cómo funciona cada una, pues lo tendríamos difícil. Pero es que cada vez que hacemos un bloque nos olvidamos de lo que hay dentro. Este es el tipo de abstracción con la que trabajamos mucho en programación. Cuando estamos programando la clase vector, pensamos en detalles, pensamos en tripas. Pensamos en cómo está implementado el vector, qué datos tiene dentro, cómo se calcula cada uno. Pero una vez que lo hayamos programado y funcione, nos podemos olvidar de los detalles. Lo que vemos es la visión externa. Y la visión externa es qué hace un vector. Se calcula el módulo. Vale. Y me preocupo de cómo. ¿Vale? Podiendo un poco atrás, empieza el retron en que no tiene mensajes. Invoca el módulo para presentar el módulo. En el módulo no hay param. Pero un metro puede tener las dos cosas. Un metro puede tener retons y puede tener param. O sea, si devuelves el valor, tienes un retron. Y si tienes parámetros, tienes params. En este caso tengo un ejemplo que tiene solo un param y un ejemplo que tiene solo un retron. Pero puedo ver un ejemplo con cuatro params y un retron. ¿Vale? El retron tiene que ver con este tipo. Y los param tienen que ver con los parámetros que pasas ahí. O sea, el caso más complicado ahora mismo para el vector no sé si me ocurre ningún ejemplo. Pero imaginaos que tenemos un método, yo qué sé. Luego lo quito, ¿eh? Pero es para que veáis la idea. ¿Veis? Me devuelvo un in, luego tiro un return, recibo un string que se llama a y un double que se llama b. ¿Qué tienes que documentar? ¿Qué hace el método? ¿Qué significa el string a? ¿Qué significa el double b? ¿Y qué significa el valor de retorno? Un método es como una función matemática, ¿vale? Una función matemática también es una caja negra. O sea, si tú le llamas a la función narcotangente, ¿qué le pasas? Le pasas un ángulo, o sea, perdón, le pasas un valor y te devuelve el ángulo, tuya tangente, genera ese valor, ¿no? Pues, eso es lo que tienes que documentar. ¿Qué pasa si le llamas a la función seno? Le pasas un ángulo y te devuelve un valor que es el seno de ese ángulo. Retorno y datos. Las funciones matemáticas son el ejemplo claro de lo que es un método. Lo que pasa es que los métodos a veces no devuelven nada. Así como las funciones matemáticas normalmente devuelven algo, los métodos a veces no devuelven nada y en ese caso no tienen retorno. ¿Y aquí en chava los ángulos se guardan como in, como in todos sus variables? Los ángulos se guardan como tú quieres guardarlos. ¿Cómo quieres guardarlos? ¿Quieres solo precisión de grados sin decimales? Puedes usar un in. Pues aquí están en radianes. O por defecto están en radianes. O sea, si tú miras a la... De hecho, es un buen ejemplo para mirar qué es importante documentar. Bueno, pero aquí lo guardas en una variable normal de número. Mira, mathsin. Doble, supongo. Leer esto. Parámetro de mathsin. Ah, un ángulo en radianes. ¿Qué es un double? ¿Qué valor tiene? Pues radianes. Pi, 2pi, 2pi por 27, pi entre 4 quintos, double. O sea, por defecto las funciones matemáticas utilizan radianes. Pero si quieres cambiar de radianes a grados, pues multiplicas por pi y divides por 180 o viceversa. ¿Vale? Entonces decías, ¿qué hace falta? Pues usar un in. Lo que pasa es que un in te va a apretar precisión de entero. Sí, bueno, porque me parece que lo puedes guardar en un tipo ya primitivo y esto es que no hay que hacer... Correcto. No hace falta una clase ángulo. ¿Por qué? Porque un ángulo se representa como un double. Es lo que asocian destructivamente. ¿Cuándo te va a hacer falta una clase? Cuando un tipo primitivo no te es suficiente. Pues rara vez haréis una clase para guardar solo un dado. No se puede. De hecho, si haces cosas tan especiales con los ángulos, que necesitas una funcionalidad específica, puedes definirte una clase ángulo con la funcionalidad que tengan los ángulos. O sea, imaginaos que es un programa especializado en trigonometría. O sea, a lo mejor te quieres hacer toda una clase ángulo. O sea, ahí tienes que ir a las clases que ya existen en Java y ver si esas clases te encuentran en la papelera. Por poneros otro ejemplo, string. Ya hay strings, pero imaginaos que queréis strings súper especializados. Strings para formatear, yo qué sé, números en la seguridad social. ¿Vale? Que tiene no sé qué código, el código de la provincia, un control o DNIs, ¿no? Pues puedes hacerte una clase DNI. Aunque solo sea un string, a lo mejor te interesa ver si hay un método para calcular que la letra es correcta con respecto al número, que está bien maquetado, que tiene el número de dígitos correcto. O sea, generar una clase puede hacer no solo trabajo sobre datos, sino además todo el trabajo de control y de cálculo alrededor de esos datos que avanzan. ¿Vale? Bueno, borro esto que era un poco para explicar lo que habéis preguntado. Escala, pues, ¿qué haría la escala? Ya que lo he puesto, ¿qué haría la escala? ¿Cómo escala es un vector? Imaginaos que la escala está... Aquí hay otro buen ejemplo de qué es la escala. ¿Cómo lo pasas? Pues una manera de hacerlo y más. Una manera de hacerlo es un número multiplicador, ¿no? 1.0 es quedarte igual, 2.0 es duplicar la escala, 0.5 es dividir por 2 la escala. En ese caso, si ese es el significado, pues tal cual como hago. ¿Cómo escala un vector? Multiplicando cada componente. Multiplicando cada componente, ¿no? O sea, x por igual a escala y por igual a escala. O x igual a x por escala y igual a y por escala. ¿Sí, no? ¿Qué documentación pondríamos aquí? Si queréis podéis poner todo este rollo. O sea, dependiendo de lo que queráis explicar en la documentación. ¿Perdona? Sí, sí. ¿Y se podría pasar, si se ve que es muy largo, pasar a la siguiente línea? Sí, de hecho Java va a ignorar los saltos de línea. ¿Vale? O sea, puedes hacer saltos de línea y Java los va a... Es como HTML. Si habéis mirado un poquito por dentro de un HTML, en un HTML, aunque escribas en varias líneas, el salto de línea HTML no lo interpreta. Entonces te lo va a sacar en pantalla pues magnetado en el párrafo, pues con lo que quepa en el párrafo. Si te cabe todo, te saca todo y si no te acaba todo, te lo ponen mal. Entonces se puede. Lo estoy haciendo en una, pero se puede hacer en varias. ¿Y para hacer valores por defecto? ¿Escala y si no puedes nada, que se escale todo? Vale, no se puede en Java poner valores por defecto. Efectivamente es una pregunta. Muchos lenguajes tienen valores por defecto de parámetros. Java no. Entonces, en Java podrías hacer una sobrecarga y poder hacer ese mismo método sin parámetro. Y decir, escala, sin parámetro. Escala A, 2.0. O sea, escala al doble. ¿Sí? Pero no puedes poner, y es una pena, en Java 8, luego Java ha ido evolucionando, ¿eh? Os voy a contar solo cosas en Java 8, porque hay algunas de estas cosas que con versiones posteriores ya han cambiado. En Java 8 no puedes poner valores por defecto. Es una cosa que se ha pedido bastante en el mundillo Java. Lo que sí puede ser sobrecargar el método de acuerdo a que los parámetros que pases o que no pases, en los que no pasas se cogen por defecto. Veremos ahora, ahora vamos a hacer constructores, vemos un ejemplo de eso. Bueno, ¿tú has entendido lo que es el concepto de clase? He entendido Java Doc, a partir de ahora lo utilizaremos mucho. Os decía que como mínimo es importante documentar los métodos públicos. Imaginaos que tenemos un método privado que hace, yo que sé, un cálculo interno si queremos convertir a radiales, no sé qué. Perdón, a módulo argumento, ¿no? Será muy habitual que un vector se pueda trabajar en módulo argumento o se pueda trabajar en cartesianos, ¿no? Luego hacéis algo con ello. Si queréis hacer un método interno que haga ese cálculo pero no lo queréis exponer, o sea, no queréis que sea público, no queréis que esté fuera de la caja negra, sería un método privado. Vamos a aprender y hacer cosas privadas. Lo privado no es necesario documentarlo porque lo que documentas es para que el programador que está fuera se entere de lo que esa clase hace. Lo privado lo puedes poner con una barra a barra o puedes no documentarlo. Solo queda para el pobre que tenga que venir a cambiar tu código el día de mañana si es que cambiarlo alguna vez. Si lo has hecho muy bien a lo mejor nadie lo tiene que tocar. Cosa que rara vez pasa en informática, por cierto. Casi siempre hay que acabar cambiando casi todo. Vale.